La Cruz Roja Jalisco ha realizado un operativo médico durante el festejo de la Candelaria en San Juan de los Lagos, pues con esta celebración se han presentado casos de deshidratación, escoriaciones, insolaciones, heridas, descompensaciones de presión arterial, agotamiento y traslados. El operativo cuenta con 3 ambulancias y 15 elementos para atención prehospitalaria y los encargados ya han brindado un total de 284 atenciones a aquellos que han salido afectados. Para prevenir estas problemáticas, se recomienda que los asistentes cuiden su salud con las siguientes medidas. Consumir agua potable, usar calzado cómodo, sombrero o gorra para protegerse del sol, llevar consigo sus medicamentos en caso de tomar alguno, utilizar una linterna con baterías extra si es necesario y portar una tarjeta con datos de emergencia por cualquier caso extremo. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.